Hice un texto que trata sobre las relaciones sociales, relaciones personales, sentimentales y que está dentro del marco de lo que yo estoy pensando de mi idea de escribir sobre hombres y mujeres y a partir de eso, de cómo se vincula, cómo se relacionan los hombres y las mujeres ver cómo van apareciendo otros personajes o agentes, hijos, hermanos, familiares, compañeros de trabajo cuando aparece en algún momento de pequeña crisis dentro de la cotidiana La moza sería eso, la historia de una infidelidad pero no solamente la repercusión en el propio personaje sino en su entorno y en todo caso, en él mismo, cómo repercute haber roto el delicado equilibrio que suponía su familia y bueno, es un texto realista, o sea que hay paisajes, escenarios, calles que son como muy reconocibles e incluso los personajes son reconocibles es la vida de un empleo de banco, con lo cual no hay ninguna rareza ni extravaganza de mi personaje y bueno, no puedo contar cierta cuestión de la temática de la trama porque si no perdería el atractivo